Música Bueno pues aquí estamos en el Parque Explora Como estamos viendo pues están de Ya retirando este montículo Que se paraba de la calzada Con lo del parque Maquinaria pesada está interviniendo para Pues retirar las toneladas Las toneladas de Tierra que Que cubren este montículo Y pues personal también aquí de Del Parque Explora ya retirando todos Todos los abetos Eliminando Los árboles truenos que estaban Siriendo como barrera Está justamente se está rehabilitando Mira como todos los inmuebles en algún momento dado Pues hay que mantenerlos Entonces ahorita lo que nos estamos haciendo es rehabilitando El exterior Toda la zona perimetral De la planta baja Donde lo que estamos haciendo es Cambiando Las condiciones Con las que estaba digamos deslindado Precisamente el centro espectáculo Respecto de la explanada exterior Para mejorar realmente su aspecto Y seguir garantizando la seguridad De lo que ocurre adentro Estoy viendo que están poniendo un muro perimetral Así es Sí, el detalle está en que Desafortunadamente por el tipo de De afluencias Y cantidades de gente Que tenemos nosotros en la feria Y ¡Gracias! Gracias por ver el video.